Gracias por mantenerse atento y atenta a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx En el estado de Guanajuato se continúan registrando casos positivos de COVID-19, la constante sigue siendo el contagio comunitario. La única forma de detener esta pandemia en la entidad es quedándonos en casa, no hay de otra. Arrancamos con la información, esta es la tercera, de Correo al Punto. Una intensa movilización policial y supuestas detonaciones por arma de fuego se registraron la tarde de este martes en el fraccionamiento residencial Villas de Irapuato. En el lugar, policías municipales encontraron una camioneta con impactos de bala, aunque había ninguna persona lesionada. De manera extraoficial se dijo que policías estatales realizaban un cateo a una vivienda de la zona. Con letreros improvisados, personal del Hospital General de Salamanca enviaron un mensaje a la población a través de un video que fue difundido en redes sociales. Hospital General de Salamanca. Mamá trabajaba un día y ocho. Raimundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, dijo que el Parque Jonotli tiene todo lo necesario para albergar una armadora como Tesla. Lo anterior, luego de que el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo invitara a Elon Musk a producir sus autos electrónicos en esta entidad. Las condiciones, pues yo creo que sí están dadas, ¿no? Tenemos unas siete armadoras y tenemos ya mano de obra calificada que de otra forma también da fortaleza al Estado en este rubro. Y que, bueno, pues es una de las mejores opciones yo creo que a nivel nacional del Estado de Guanajuato en este ramo de automotriz. La cifra de infectados por COVID-19 está a nada de llegar a los 700 casos en Guanajuato. Tan solo hoy se reportaron 48 contagios nuevos, dando un total de 688. Del mismo modo, la Secretaría de Salud informó que tres pacientes más perdieron la vida. Se trata de una mujer de 63 años originaria de Abasolo, un hombre de 50 años de Celaya y un hombre de 53 años de edad que vivía en Salamanca. La dependencia detalló que, además, hay una cuarta víctima que era atendida en San Felipe, pero era originaria de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó el deceso por COVID-19 de un doctor y una enfermera que trabajaban en un hospital privado de Celaya. Señaló que hasta ahora son 85 personas del sector médico los que han sido contagiadas. Explicó que ambos fallecieron el 8 de mayo. El médico tenía 70 años y tenía hipertensión, por lo que había sido retirado del servicio, mientras que la enfermera tenía 57 años y no contaba con ningún factor de comorbilidad. Hasta aquí la información por el momento. Le invito a que permanezca atento y atenta a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web www.periódicocorreo.com.mx Es muy fácil encontrarnos en las plataformas digitales. Búscanos como Periódico Correo, dale like, comenta y comparte. Hasta la próxima. Quédate en casa.